Las cartas de amor se escriben a alguien, se piensa y se dice con el corazón. Por eso escribo, por eso siento, por eso digo todo esto. No puedo escribir palabras de amor sin pensar en ese alguien. No puedo escribir palabras bonitas sin que salga su nombre, sin sonreír al pensar en esa persona. Es por eso que siempre te escribo, siempre te leo, aunque no diga tu nombre. Aunque no diga nada más, aunque simplemente diga que te recuerdo, que recuerdo el día de ayer y que pienso en el mañana. Todas las cartas de amor llevan un nombre, el nombre de la persona amada, ya sea quien sea esa persona. Lo importante es ponerle alas, enseñarle a volar y juntos surcar las nubes, viajar por el cielo a lugares hermosos y sentir que el amor, el amor lo es todo y es todopoderoso. Gracias. 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 Gracias.